¿Qué es México como un Estado en descomposición y lo que se da en llamar el Estado fallido? Se supone, de acuerdo a la teoría del derecho, que el Estado tiene que tener el monopolio de la violencia. Y el Estado en este momento no solo no tiene el monopolio de la violencia, sino que dentro de las instituciones mismas que están dedicadas a ejercer la violencia, que son los aparatos represivos del Estado, existen luchas intestinas, luchas internas, que hacen que ni siquiera el Estado pueda garantizar el monopolio de la violencia dentro del Estado mismo. Y en consecuencia eso repercute creando posibilidades de acción para grupos que operan al margen o incluso en contra del Estado.